Madre mía, madre mía, Karim. ¿Cómo no te vamos a querer, Karim? Madre mía, que dos golazos has metido para evitar un nuevo chasco, un nuevo fiasco, una nueva depresión ante un rival teóricamente inferior, como nos pasó con el Cádiz, como nos pasó con el Alavés, como nos pasó con el Sátar, incluso con el Levante, aunque el Levante es un equipazo este año. Parecía que otra vez en casa íbamos a tirar la Liga de mala manera. Sí, yo sé que la Liga está muy difícil, pero luchemos por ella hasta el final, seamos dignos hasta el final, como ha sido la historia siempre del Real Madrid. Y eso lo entiende muy bien Karim Benzema. Impresionante el partido que ha vuelto a hacer Karim. Menos mal que ha vuelto a la lesión, porque te llegaste a tiempo en el Metropolitano y nos salvaste la honra del derbi con tu gol al final, y hoy has dicho, ¿cómo que la Liga se tira? Aquí la Liga se lucha hasta el final. Qué dos golazos, qué golazo de cabeza, Santillán ha vuelto, y qué golazo al final maravilloso en el descuento, con ese pase de pecho precioso de Rodrigo Peravia, que pone la bola, pues tú con la zurda, al otro palo, Edgar Badía, que es un porterazo impresionante, ese gol que ha metido Karim, cómo nos has devuelto la ilusión, la alegría, el orgullo de madridista, el orgullo de escudo, que de verdad la primera parte se había perdido, la primera parte, el equipo ha salido dormido, ha cenado. Vamos a ver, Sisú, que han estado toda la semana descansando, que sé que el martes nos dejamos la Champions, que tenemos jugadores de mucha calidad, que han descansado toda la semana, no se puede reservar a nadie hoy día. En la Liga Española todos están preparados, en el Che su equipo es muy bien trabajado, no se puede reservar a nadie. Y hay jugadores que hay que decirles que no puede ser, porque Isco ha salido dormido en la primera parte, tiene su oportunidad, hay que ir a muerte a por ella. Hasta Fede Valverde que decirle que apriete más, que es un chavo joven, que tiene que comerse el campo. Y al final, sin Crohn y Modric se ha notado muchísimo. Y luego, defensa de tres centrales, ¿para qué? Nacho de lateral derecho, dos centrales, y arriba, Luca, baje, línea de 3, 4, 3, 3, que es lo que tú siempre te ha gustado. La línea de tres centrales, además, es un mal mensaje enemigo, que parece que estás atrincherándote, ¿de qué? Un error. Si ha vuelto a más ya el capitán, que esté con Varane encima, Nacho, que se sale, y por eso, Nacho merece seguir jugando de titular, por el poner de lateral derecho, y Lucas arriba con Benzema y Vinicius, con Benzema y Hazard, lo que sea. Pero bueno, lo importante es que el equipo reaccionó a tiempo, que esa última media hora del que ha salido el Corso y Modric ha sido otro partido. Lógico, han sido las dos lújulas, los dos maestros, que tenemos los dos maestros en el centro del campo, y el lujo de tenerse el Maquil. El que ha salido ha sido otro partido. Ha sido como en el Wanda, que la última media hora ha sido el del Madrid, claramente, ante un el Che que había estado bien, pero lo importante es verdad, Karim, qué gozada, tío, qué gozada. De verdad, tú nos haces creer, y ahora me haces creer en el martes también con el Atalantes, y no estaba todo ya de presión otra vez. Maravilla. Estamos vivos en esta lía, que es lo importante. Por cierto, el árbitro, es que no me quiero cabrear con el tema arbitral, porque hace esta roncero. Vamos a ver, penalti es como una casa, porque él hace una llave y le atira y le vuelca a Sergio Ramos. Pero ya el colmo es que te inventes árbitro una falta de Ramos. O sea, a mí me hacen penalti, porque si te da la gana no lo pinte, muchacho. Pero que encima te inventes lo que yo no he hecho, es que además no ha ocurrido. Ramos no hace ninguna falta en el cuento. Le hacen una llave y le tiran, penalti como una casa, vale. Tú estás ciego y el bar también, perfecto. Pero ya que te inventes una falta, eso me hace pensar mal. ¿Por qué eso significa que has visto el penalti? Y que has dicho, la única manera de justificar es que día que ha habido una falta previa, te he pillado, porque os pillo a todos. ¿Tanto os cuesta pitar el penalti a favor de Madrid? Os lo diría de recordar que te lo lleva chaconamente para avergonzaros, y para que Velasco Carvalho te lo nota y acabe llamándose al orden. Desde el 24 de octubre no pitáis un penalti a favor de Madrid. Ya cinco meses. También no me engañáis. Que ya sé que es que no queréis pintar un penalti a favor de Madrid. Que os cae mal el Madrid, que no queréis caer en la Liga de Madrid. Os jorobáis, que vamos a luchar hasta el final. Podemos con vosotros. Solos contra todos. Sobre todo contra vosotros. Voy a recordar, cinco meses sin pintar un penalti a favor de Madrid. El equipo con peor ratio de penalti de toda la Liga. De 20 equipos el que peor ratio tiene. Dos a favor, siete en contra. No me voy a callar. A mí no me vais a callar. Lo bueno es que tenemos a Karim Benzema, que tenemos orgullo. Y ahora vamos a ser con orgullo el equipo que el martes se meta en contra de la Champions. De momento sería el primer equipo español. Porque hay otros, ¿verdad Leo? Que no estamos en la Champions ya, ¿verdad? Esa copa tan linda. No estamos. No estamos, Leo. Bueno, como no estábamos ya hace seis años. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se nos acumulan los años que no... Tranquilo Leo, el Madrid salga a representar el orgullo del fútbol español. Y tranquilo Leo, te vengaremos en la Champions. Yo sé que te gusta tanto esa copa tan linda que el Madrid va a intentar dignificarla. Y con gente como Benzema es mucho más fácil. ¡Ales Karim! Te quiero, Karim.